Vaceos y Betones con Rafael López Un jueves más es momento de saludar a Rafael López, nuestro experto en cultura aquí en Es Radio. Muy buenos días, Rafael. Hola, Eva. Buenos días. Mucha gente nos ha preguntado si no íbamos a hablar de esas Edades del Hombre que acabamos prácticamente de inaugurar en nuestra comunidad y yo creo que sí, ¿no? Pues sí, la semana pasada se inauguró una nueva cita de las Edades del Hombre, en este caso en Medina del Campo y en Medina de Río Seco, y vamos a hablar de ellas. Vamos a centrarnos un poco más en Medina de Río Seco y concretamente en dos esculturas que se presentan allí de Pedro de Mena, que es un escultor, uno de los escultores más destacados del barroco español. Así que cuando quieras comenzamos. Pues no perdemos más tiempo, nos cogemos la mochila, nos vamos hasta la provincia de Valladolid y en concreto hasta esas Edades del Hombre. Cuéntanos. Pues nada, nos sentamos ahí en Medina de Río Seco y concretamente en dos esculturas que se presentan allí de Pedro de Mena, que es un grupo, porque normalmente estas esculturas siempre se presentaban juntas, que es un Eze Homo y una Dolorosa. Hablamos de este escultor y quizás Pedro de Mena sea uno de los, como digo, de los escultores más destacados del siglo XVII español dentro de la escuela andaluza, porque él nació en Granada en el año 1628 y aprendió la escultura con su padre, que se llamaba Alonso de Mena, que también era escultor. De hecho, su padre falleció y Pedro de Mena se hizo cargo del taller familiar más o menos en el año 1646. En el año 58 él se traslada a Málaga para tallar la sillería de la catedral y él se queda a vivir allí. Allí se quedó residiendo el resto de sus días. Pero Pedro de Mena tiene una relación muy especial con Castilla. De hecho, hay un montón de esculturas suyas. Él no salió de Málaga, solamente realizó un viaje a la corte, realizó un viaje a Madrid, pero en muchos, sobre todo conventos de clausura, ahora hablamos un poco más de ello, pues le compraron obras para la contemplación principalmente, más que para decorar retablos. Entonces, frente a esa escuela castellana más representada por Jorge Fernández, tenemos la escuela andaluza dividida en dos partes. Por un lado tendríamos a Sevilla con Juan Martínez Montañez y por otro lado tendríamos a Granada con Pedro de Mena y también con Alonso Cano. Pedro de Mena tuvo una clientela muy amplia, es decir, vivió muy a gusto, vendía muchísimas obras y esto le permitió tener una vida acomodada durante los 60 años que vivió, porque él falleció en el año 1688. Como decimos, Alonso Cano, que era granadino, aunque también vivió en Madrid, pues es un poco, digamos, el modelo que le sirve a él para aprovechar las técnicas y también la iconografía. Muchas de las obras que realiza Pedro de Mena están inspiradas en modelos de Alonso Cano. Lo que pasa es que Pedro de Mena tiene una manera especial de tratar la expresión y el sentimiento. No se regodean que sus figuras, digamos, que tienen una emoción contenida, vamos a decirlo de esa manera. Bueno, Pedro de Mena tuvo un taller muy amplio. De hecho, algunas esculturas dudamos que estén realizadas por él mismo o a veces hacían lo que hacían muchos escultores, que es tallar simplemente las manos o alguna parte del rostro y el resto del cuerpo lo dejaban que lo tallaran sus ayudantes, ¿no? Pero él tuvo muchísimos encargos, ¿no? Y hay, digamos, estereotipos de escultura que, bueno, que realiza y que son modelos que han pervivido hasta nuestros días. Por ejemplo, la escultura de San Francisco de Asís o bien la Magdalena Penitente, que quizás podemos recordarla. Hay dos muy buenas. Hay una que está en el Museo del Prado y que se puede ver por los pasillos, por ejemplo, justo antes de entrar a ver a Velázquez. Pues allí hay una escultura de la Magdalena Penitente que es de Pedro de Mena y que es una escultura maravillosa. Y las esculturas de las que vamos a hablar hoy, que son los grupos de la Dolorosa y el Eceomo, ¿no? Bueno, Pedro de Mena es un escultor que sabe comunicar el, pues, digamos, este sentimiento místico, ¿no? Esta comunicación entre la figura y Dios. Y también, como decimos, el dolor, pero no un dolor físico, sino un dolor a través del ensimismamiento, ¿no? De figuras que parece que están mirando al más allá o que están en un momento de trance comunicadas con Dios, ¿no? Bueno, el grupo que se presenta en las Edades del Hombre, en Medina de Ronseco, es un grupo que se conservaba en el convento de las Madres Concepcionistas de Zamora. Bueno, ¿por qué digo esto? Pues porque estos grupos de Dolorosa y Eceomo se realizaron principalmente para conventos de monjas de clausura. Entonces, eran figuras de busto, no están talladas completamente, sino que más o menos están cortadas, vamos, cortadas, es un busto a la altura del pecho. ¿Se la altura del pecho? Eso es. Y eran figuras con las cuales directamente las monjas, pues, conversaban o, digamos, las miraban, ¿no? O podían entrar en comunicación. Como son figuras con muchísimo sentimiento y con muchísima delicadeza, pues, digamos que era más fácil, eso invitaba a una comunicación mejor. Tenemos en Salamanca algún ejemplo. De estas esculturas. Yo recuerdo, como una anécdota que os cuento, que me contó mi padre que él había visitado el convento de, porque era médico, él había visitado el convento de monjas de clausura de las Carmelitas de Alba de Tormes. Y dentro, él me hablaba de que había una escultura maravillosa, de una virgen dolorosa. Claro, esto era difícil de ver, porque si está en clausura no se podía entrar, claro, no se podía entrar a verlo. Pero, bueno, mi padre asistió a atender a una monja allí y, entonces, me comentó que había visto una escultura maravillosa. Esa escultura maravillosa era una dolorosa de Pedro de Mena, que se encontraba en el convento de Carmelitas de Alba de Tormes, y que en los últimos años yo sé que me parece que se saca en procesión, se saca en procesión una vez al año, con lo cual la gente puede verla, ya puede contemplarla. Pero antes, como digo, muchas de estas esculturas estaban en conventos de clausura y era complicado que salieran a la luz. De hecho, las que están también en Medina de Río Seco, las que se contemplan allí, pues fueron descubiertas quizás hace 20 años, no mucho más tiempo. Fueron descubiertas por un profesor de la Facultad de Historia del Arte que falleció hace unos días. José Ramón Nieto, además, falleció hace 20 días y digamos que como homenaje fue el descubridor de estas esculturas en este convento de Zamora. La escultura que hay en Alba de Tormes es maravillosa, es la mejor del autor, sin ninguna duda. Luego el modelo se va repitiendo, pues no sé, un poco más de busto, un poco menos de busto, las manos cruzadas a la altura del pecho, un poquito más abajo, pero vamos, quiero decir, los modelos son iguales, pero la de Alba es la mejor de todas, sin duda, la mejor que salió de sus manos. Bueno, comentamos un poquito sobre estas esculturas, ¿no? Decimos que, por ejemplo, en el rostro de Cristo, casi todas estas figuras tienen una característica y es que tienen la boca bastante pequeña y está entreabierta. La mirada, como hemos dicho, está ensimismada. Las líneas de las cejas son onduladas, lo cual le da ahí un cierto... Bueno, pues igual que si fuera... Vamos a imaginar un cómic, ¿no?, actualmente. Es decir, la expresión de la cara también se logra con este tipo de... Sí, con esos detalles, ¿no? Eso es. Es decir, si ponemos las cejas hacia arriba, como si fuera una sorpresa, ¿no?, y en cambio si ponemos las cejas onduladas, nos da esta sensación de estatismo, de cierta sorpresa, de cierto esimismamiento, ¿no?, como decimos. Bueno, la melena de Cristo está muy cuidada, cada uno de los pelos parece que está tallado individualmente y cae sobre los hombros, es bastante larga. Una parte cae sobre el pecho y otra parte sobre la espalda, como si todo estuviera muy ordenado. El bigote, por ejemplo, de Cristo está partido en dos partes. La barba es bastante corta, pero está muy cuidada y termina en punta a la altura de la barbilla. Y luego él incluye, igual que hacían otros maestros castellanos también, incluye detalles que son elementos que son reales, ¿no? Por ejemplo, las pestañas son de pelo natural, los dientes son de marfil, o la corona de espinas que lleva el Cristo, pues es de espino natural. Hay una característica que ya hemos comentado aquí alguna vez, y es que frente al, digamos un poco, el realismo de las esculturas castellanas y de los cristos castellanos, las figuras andaluzas son mucho más contenidas. Por ejemplo, si observamos un neceomo realizado en Castilla, pues veremos posiblemente que la espalda está llena de sangre, que los golpes que ha recibido el Cristo, pues se marcan perfectamente la espalda, ¿no? A veces incluso con pomos de hierro, pomos circulares, que se notan, incluso como al hacer la herida, pues esa sangre ha salpicado otras partes de la espalda, de los brazos y demás. Bueno, esto es un poco exagerado, pero es así, ¿no? Entonces, las esculturas andaluzas, por ejemplo, las esculturas de Pedro de Mena, cuando le hace un neceomo y cae la sangre desde la frente, pues está perfectamente ordenada. Es como si fuera un hilo que recorre la frente, la cara, el pecho, pero que cae perfectamente en línea recta. O sea, no hay salpicaduras de sangre por ninguna parte, ni se ve tanta violencia, ni nada parecido. Está mucho más ordenado, ¿no? Es mucho más ordenado, mucho más contenido. Eso es una característica de casi todas las esculturas andaluzas. Y Pedro de Mena lo hace perfectamente. Es decir, no se trata de, digamos, de buscar la compasión con la figura a través del dolor, sino que se trata de buscar la comunicación. Y esa comunicación con ese ensimismamiento contenido se logra a través también de que todo esté perfectamente ordenado, ¿no? Hasta la sangre que cae del rostro de Cristo. No sé, incluso, Rafael, si también esos pliegues de la ropa, ¿no? Me parece que todo está como perfecto también. Sí, sobre todo en la imagen de la Virgen. El Cristo está desnudo, como es una imagen de busto, pues no llegamos a ver prácticamente el paño de pureza que llevaría. A veces el Cristo, en algunos casos de Pedro de Mena, suele llevar una capa de color rojo. Y Pedro de Mena, cuando talla, sobre todo esto, cuando talla pliegues, lo hace estupendísimamente bien. Es decir, por poneros un ejemplo, la Virgen tiene su cabeza cubierta con un velo y encima del velo, que le taparía el pelo, lleva un manto de color azul. Que es tan fino, tanto el velo como el manto, que da la sensación de que si lo cogemos podíamos romperlo con toda facilidad. Es decir, no tiene prácticamente ni dos milímetros de grosor. O sea, eso es fantástico, ¿no? Cómo es capaz de tallar la cara encima un velo, encima un manto, y que no se le rompa mientras lo está tallando con la delicadeza o con la finura que tiene cada una de estas partes de la ropa. En este caso, de la Virgen. De la dolorosa. Bueno, comentábamos eso, ¿no? La Virgen, aparte del ensimismamiento que tiene en la cara, con esas características que hemos dicho también, las cejas onduladas, que le dan cierto aire de, no sé, de estar en otro sitio, ¿no? De estar en un lugar distinto. Bueno, la Virgen suele cruzar los brazos, los tiene cruzados delante del pecho, las manos están entrelazadas, ¿no?, como si estuviera rezando. Es muy curioso porque la Virgen tiene el rostro lleno de lágrimas y se le nota con un brillo especial por donde las lágrimas han caído. Lágrimas que también caen encima de los dedos de las manos porque están cruzadas justo delante de la cara. Es muy curioso porque se puede apreciar perfectamente, ¿no? Vale, pues la Virgen luego lleva un traje típico de escenas de dolor, ¿no? Lleva un traje con una túnica con manto rojo y también… Perdón, la túnica es de color rojo y el manto de color azul, como habíamos comentado. Perdón, la túnica es de color rojo y el manto rojo.